Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto podernos saludar. Yo me encuentro ya muy lista para salir a trabajar. El día de hoy tengo que realizar bastantes actividades. Por esa razón me preparé un delicioso cafecito para poder cargar la energía que se requiere para poder estar bastante despierta. Porque ¿sabían ustedes que el café nos ayuda a mantenernos alerta, nos ayuda con el rendimiento físico? Y no nada más eso, sino tiene muchos otros beneficios. Por ejemplo, nos ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes, algunos tipos de cáncer, inclusive nos ayuda a prevenir infartos. Y para toda la gente que le encanta cuidarse, tiene muchos nutrientes esenciales. Además nos ayuda a quemar las grasas y nos hace sentir tan bien porque nos ayuda a contrarrestar la depresión. Claro que siempre hay que tomarlo con medida. Así es que ya lo saben, no hay que perdernos de un delicioso cafecito. Cada que se pueda. Les mando muchos besitos. Que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós!